¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy no vamos a hablar del partido en sí entre Fenix Sands y Los Ángeles Clippers ni tampoco de cómo, bueno, pues me pareció el partido que se marcaron Chris Paul, Devin Booker, de André Aiton y Vicazuba, Patrick Beverley o por ejemplo Paul George ni tampoco de la última hora sobre Kawhi Leonard que ayer por cierto volvió a ver desde la grada el partido de su franquicia, de su equipo. ¡No! Hoy vamos a hablar de la polémica que ha habido en el partido y de lo que más se está hablando. Esa jugada entre Cameron Payne y Nicolas Batum donde finalmente los árbitros no revisaron la posesión fue para Fenix Sands y esto favoreció al conjunto de Arizona para llevarse el partido. Muchos estaréis a favor, muchos estaréis en contra, pero lo que es una realidad es que mucha gente aparte de los Clippers, muchos fans de la NBA se están quejando de esto y sobre todo si lo comparamos con el segundo partido. Antes de todo os pongo en situación. Hay que tener en cuenta lo que sucedió en ese Game 2, en ese segundo encuentro de las finales de conferencia oeste entre Fenix Sands y Los Ángeles Clippers porque hubo mucha gente en ese partido que se quejó de cómo se ralentizó el ritmo de los dos equipos por tantas revisiones y es que hubo muchas. En el segundo encuentro, en la recta final, hubo muchísimas revisiones. Algo que si lo comparamos con lo que sucedió ayer, donde hubo pocas, sobre todo en la recta final, pues claro, sorprende. Además porque es un partido donde directamente los Clippers se jugaban el todo por el todo. Se jugaban irse a Arizona con un 2-2 o con un 3-1 y finalmente se van a ir con un 3-1 y el siguiente partido es a vida o muerte. Si los Clippers lo pierden, se acabó su estancia en playoffs, se acabó su aventura rumbo a las finales de la NBA por primera vez en su historia. Clippers quedarán eliminados si pierden en Fenix una vez más, o sea, ya es a vida o muerte. Entonces, claro, estas jugadas adquieren un valor mucho mayor que, por ejemplo, si estuviéramos en otra situación. Revisando, por ejemplo, la jugada, hay que tener en cuenta que cuando se produce ese balón dividido entre Cameron Payne y Nicolas Batum, quedan 7,8 segundos para finalizar el Game 4 entre el Sands y Clippers. En ese momento, Nicolas Batum golpea el balón que está en posesión de Cameron Payne, es cierto que le pega el manotazo y el balón se desvía hacia la línea lateral. ¿Qué es lo que sucede? Que si veis la repetición, parece ser que el último en tocar el balón es Cameron Payne y no Nicolas Batum, por lo que la posesión sería para Clippers, algo que no revisaron los árbitros y finalmente la posesión fue para Fenix. Posteriormente, Chris Paul lanzaría dos tiros libres, no los fallaría y, bueno, así hasta que el equipo de Arizona se llevó el partido. Pero hay que tener en cuenta que no es una jugada clara. Lo que se queja la gente es de no haber sido revisada, no de la sentencia, no de la decisión. Al final, la gente se queja, repito, de no haber sido revisada. Mucha gente dice, piensa que los árbitros deberían de haber parado el partido y haber tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque si veis, al final, la jugada no es para nada clara. Hay una toma, que es la toma frontal, donde se ve que sí, Nicolas Batum le pega el manotazo, parece que al final Cameron Payne es el último en tocar, pero al ser frontal, el balón tapa la mano, visualmente tapa la mano de Cameron Payne. Entonces no se ve realmente si toca el último o no, o si el balón ya directamente está en el aire sin ser tocado por nadie, ni por Batum ni por Cameron Payne. La única toma viable y la única toma válida que habría sería la que muchos fans de la NBA tienen por estar justo a ras de pista, en el lateral, en ese lateral por donde sale el balón. Esa para mí sería la única toma viable, pero claro, esa no ha salido todavía en televisión y creo que ni está. Repito, el foco de las quejas no es tanto la decisión, sino es el hecho de no haber sido revisada, porque volviendo al segundo partido, tuvimos cinco revisiones en los últimos 120 segundos para concluir ese Game 2 entre Suns y entre Clippers. Cinco revisiones en 120 segundos. Y una de esas cinco revisiones fue una jugada similar a la de Cameron Payne y Nicolas Batum, una jugada que tuvo dos protagonistas, Devin Booker y Patrick Beverley. Un Devin Booker que a falta de 9,3 segundos para concluir el segundo encuentro, driblaba a Patrick Beverley, que era su defensor por parte de los Clippers, golpeó el balón, Patrick Beverley, y los árbitros revisaron la jugada. Y se dieron cuenta que el último en tocar fue Booker, por lo que la posesión se quedó en manos de los Ángeles Clippers. Posteriormente, en rueda de prensa, tras el Game 4, tras la derrota de los Clippers, Tyron Lue dijo esto. Cuando se llega a la recta final de un partido cerrado como este, creo que hay que comprobarlo para estar seguro. Y no lo hicieron. Aparte, los Clippers se quejan de otra jugada, que para ellos está mal arbitrada, que es una jugada entre Michael Bridges y Terrence Mann. Terrence Mann se dispone a realizar una bandeja, un mate a dos manos, y Michael Bridges le pega un golpe en el brazo. Entonces, bueno, los Clippers, como digo, también se quejan de esa jugada por estar mal arbitrada. Claro, aquí dejando a un lado el tema polémicas, creo que la NBA tiene un problema, y sobre todo los árbitros, en cuanto a los fans y la perspectiva de los fans. Es decir, si revisan mucho el partido, si revisan muchas jugadas en la recta final para asegurarse, va a haber quejas de los fans, porque se ralentiza mucho el ritmo del partido, se para mucho y eso no se quiere. Pero si no se revisa y no se ralentiza el partido, va a haber quejas porque no se han revisado ciertas jugadas polémicas que podrían haber decantado la balanza para un equipo diferente con el que, por ejemplo, se beneficia al tomar la primera decisión. Claro, aquí entonces, ¿con qué nos quedamos? Creo que también los fans debemos de poner un poco las cosas más fáciles, en el sentido de, bueno, yo entiendo que si se deben de asegurar, se para el partido 5, 7 o 20 veces, las que hagan falta. Pero al final el objetivo es que el partido esté bien arbitrado. Prefiero que se pare 20 veces, pero que se pide bien, a que se pare una sola vez y se pide mal. Creo que es, bueno, pues al final el pensamiento que debe de tener todo el mundo. Pero aquí ya entramos en la disconformidad que muchos fans tienen en cuanto a los árbitros y que sí o sí al final siempre se van a quejar. Paren mucho el partido, no lo paren, revisen jugadas o no las revisen, siempre, siempre, siempre va a haber un pero, siempre, siempre, siempre va a haber un motivo por el cual se puede quejar uno. Esto es así. Y por otra parte, volviendo al tema series Phoenix Suns Los Ángeles Clippers, es lo que he dicho, ya da igual, no se va a cambiar, es lo que comenté ayer con la llamada de Tyron Luapol George, no se va a cambiar ahora esto, ya la actuación arbitral es la que es, se ha pitado como se ha pitado y los Phoenix Suns han ganado 84-80. Entonces, ahora mismo las series están 3-1, esto, repito, no se va a modificar y los Clippers ahora mismo tienen ya partidos a vida o muerte. Veremos a ver si pueden hacer una gesta parecida a la de Cleveland Cowles con Golden State Warriors en 2016. ¿Pueden levantar un 3-1? Veremos a ver. Lo que parece seguro es que si lo hacen, lo van a tener que hacer sin Kawhi Leonard porque, bueno, pues prácticamente se da por hecho que no va a viajar para el quinto partido en Arizona. Se va a quedar en Los Ángeles con esa rehabilitación. Yo ya lo dije. Yo creo de verdad a Skip Bayless y me creo cuando dice que ya está terminada la temporada para Kawhi. De verdad, me lo creo. Viéndole ayer otra vez y luego también el gesto, sobre todo la manera de defender, bueno, mejor dicho, de no defender Tyron Lu a Kawhi, de verdad, yo me creo la versión de Skip Bayless. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué opináis acerca de todo esto, qué decisión hubierais tomado vosotros, hubierais parado el partido, no, y a favor de quién hubierais pitado, a favor de Sanz o a favor de Clippers, tanto en el Terrence Mann, Michael Bridges, como en la de Batum y Cameron Payne. Os lo pregunto, dejármelo por aquí abajo y también contestarme, ¿creéis que los Clippers van a levantar ese 3-1 o van a caer eliminados mañana? Todo ha ido por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.